Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os voy a dejar con una partida con caramelo, junto al caramelo en el mapa de café Dostoyevsky, donde la verdad es que, bueno, gano la partida sin matar a nadie, literalmente, ¿no? Así que nada, os dejo con el gameplay, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Activaos la campanita que últimamente YouTube está trolleando, la verdad es que no notifica casi ningún vídeo en los que subo Así que nada, un placer como siempre, disfrutar de la partida, recordad, una sub, se agradece mucho Suscríbanse totalmente gratis, un like, una suscripción, se agradece mucho, como he dicho Y nos vemos en el próximo vídeo, disfrutar, adiós Vale, hemos echado aquí una primera ronda y la verdad que se nos ha bugueado todo Ah, ya hemos dado, han matado a uno, perfecto Vale, lo he dicho, se nos ha bugueado a Pablete Selaido del... Está en piano, piano, piano abajo El último está en piano, está en pasillo, roja Se ha movido hacia la izquierda, mero, se ha movido hacia la izquierda ya Lo más seguro es que se haya ido al chait Ah, no No, 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 no Voy a aplatar Tío, hay de todo, eh Tengo la luz así, ven, 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 ven Nada, yo no sé qué va a pasar hoy, tío Se me crasera el juego por la puta cara Sin hacer nada Bueno... Madre de Dios, todo de lo que estamos hablando, Jesús Madre de Dios, santo bendito Nicolás Está bajando de esto, gente, que se está normalizando que te cagas Ser un puto guarro en el juego, eh Y no, coño Y encima, es que lo que yo no me explico es que son los lankets, bro Que la gente aquí juega para divertirse Para, yo qué sé, tío Para... ¿Sabes? Que no... Yo qué sé, tío Es que yo no te puedo... No me puedo creer que la gente se divierta haciendo eso No, no, es ridículo, es muy ridículo De hecho, antes de empezar y tal Porque estábamos jugando partida Pablo se acaba de levantar Por eso tiene esa voz así un poco de camionero Es en plan Tío, me dice Caramelo, yo estuve en directo no sé qué Y no sé cuánto Digo, pero ya es normal Digo, la gente es que está tan acostumbrada a hacer La gente subida en neveras, ¿sabes? El típico mongolo diciendo Es que cada uno tiene un estilo de juego Digo, ya, bueno, amigo Me importa verga tu opinión Pero, 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 en ese sentido Pero, a ver, a ver A ver Tu estilo de juego es subirte en neveras, amigo Y aguantar una puerta Agachado Eso es un estilo de juego, ¿en serio? Es que no me lo creo Es que... Es que... No es un estilo de juego Yo creo que... No sé Es un normal El chaval que va a... ¿Sabes lo peor? Esa gente lo hace siempre Pero no es que sea solo para... En un arranque O en una final O en una... No, no Tú lo haces siempre Porque están acostumbrados a hacerlo, tío Es flipable Es un mito que los cojones que te cagas, tío Me pasó, fíjate A mí ayer es eso, tío Me tocan dos pavos Toma Me tocan... Me tocan... Me tocan dos pavos Literalmente subiéndose en neveras, tú Subiéndose... Haciendo parkour, ¿sabes? El parkour este, pues... Ahí Y se quedan todas las rondas ahí Y encima de... Sí Y quien pasa ahí Pues ya está, mordo Y dime tú Quien va a mirar a una puta nevera, ¿sabes? No sé No, no, es ridículo, es ridículo Igual que es el tema de la... En este caso, te lo digo El caso de nuestro equipo Sabes que es igual de malo, vaya Tienen un maestro, ¿vale? Me la pega, bro Está detrás de parcelería Sí, la ve, la ve Es que vaya Suelta tres palos y me pega, tío Es que mira, tío Te hace prefire y te la pega, tío Y me hace un prefire Que es lo pregado, tú A ver ¿Por qué no hay? Wow Uf Ha sido rarísimo, ¿eh, Pablo? ¡Hostia, Pablo! ¡Hostia! El Venkika ese, ¿eh? Te lo digo Sí Sí, 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 sí A ver, ¿ese? No, este no No sé, tío No sé El Venkika El que va a 7-2 en el otro Vamos a probar Vamos a probar así tranquilamente La mano, tío Espérate que es que... Es que ha sido... Mira, igual ha podido ser suerte Pero ha sido el prefire perfecto Porque justo cuando he ido a cruzar Justo medio segundo antes de disparar No sé, tío A mí me suelta tres palas el Jagger Y me pega una en la cabeza, tío Sur la lista Yo, es lo que te digo Cada vez el juego se va más a la mierda, tío Sí, sí En torno a jugadores ¿Sabes? Es que, ¿cómo prefiero el R6 Ya hace tres años, bro? Aunque estuviese mal gráficamente Aunque tuviese más bug y tal Pero la gente era más como más plana ¿Sabes? Es como que tampoco se... Joder, un R6 normal 5 vs 5 Sin agujeritos En mierda ¿Sabes? No sé Salió el R6 Que no sabía ni la gente Ni lo que era salir fuera del punto Nos quedaron los 5 Ahí en el mapa Ya hemos la mano No está aquí No está aquí A refuercar, bro No refuerzo ¡Los atacantes han localizado una bomba! ¡Nay, ya! ¡Estás, Melo! No te escucho, bro Se nos buguea Se nos bugueó, amigos Caramelo está fuera de combate Una presión blanca No te va a faltar nada Vale No ¿Como no? ¿Como no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay ni más skylight Vale Vale Henear por suel las queches de arriba Bueno, no, no me escucho menos, verdad Fuck Ah, sí Hostia, pues ya te know Tío, qué pereza de gente, hermano ¿Bueno? ¿Bueno? Y soy tirado por las hatches en serio, tío Bueno Si, lo primero que me alucinó Ahora te escucho ¿Ahora? Vale Por la cara, ¿sabes? ¿Me escuchas así, no? Si, si, si Madre mía Tío, joder Estamos haciendo de todo, eh No sé si soy yo No, no Es impresionante, tío No sé La luz en el cuarto está Que parece que hay gente Como un fantasma en casa Se ha quedado ahí bien, eh Digo Si, si, si Joder Extraño, tío Uy Lavado Véitela Voy a ver Se has hecho la presentación y todo A lo mejor lo has quitado ahora, sin querer No Lavado No pasa nada, se lo va Guaita Poblete Dale He grabado He grabado una partida antes No te lo he comentado He grabado una partida antes Y literalmente sin sonido Pablo en el juego ¿Pero en el OBS o en tu partida? En el OBS, en el OBS Pues ya, ayer fíjate A mí me pasó lo del micro y sin tocar nada, eh Lo hago directo y todo bien Por la cara, tío A mí me ha pasado porque he cambiado el tema del sonido Lo cambié ayer Para escuchar en vez de por los cascos, por los altavoces A Me quiero tirar por esa ventana, tío Aquí abajo no hay nadie Haremos una arriba en roja, ¿vale? ¡Hostia! Ahí está volado Tengo yo de roja Vale, acabo de tirar así Una es fron Un ping Un ping Un ping Un y a dos, un y a dos Bueno Buenas ¡Yuhuu! ¡Justo a tiempo para la caída! Me quiere matar al de arriba del OneTap Pero va a ser que es la verdad Pues nada, tío ¿Qué te parece estos días así de tan buena suerte? Pues la verdad es que Los mejores de mi vida Y encima, fíjate, gente Se me ha bugueado Que de hecho tengo La partida esa sin sonido Vale, pero claro Y me he dado cuenta Porque justo miraba Pablo OBS Y digo, qué raro Digo, el audioescritorio Todo limpio Empiezo a pegar tiros Digo, no se escuche Me cago en la mera que me parió Y encima íbamos ya ganando, no sé qué Estaba haciendo una buena partida Nada, me he puesto a buscar Pues nada, media hora me quedaba buscando, tú No he buscado, no he buscado He reiniciado dos veces Luego ha venido Pablo, no sé qué Digo, venga, ahora Ahora me ha dado lo mismo Se nos busca el Discord No escucha a Pablo Bueno, sí que escucho a Pablo Él no me escucha a mí Hoy es el día de los tontos, la verdad Oiga, los tontitos Oiga, ¿te puedes creer que ayer Me lo dijo a mi madre y me quedé loco? Que ayer salió en la televisión Que hay academias O para ser jugador profesional de videojuegos O para ser youtuber ¿Melo? Lo de youtuber No lo sé ¿No? Lo de los videojuegos sí que lo he visto Yo no lo sabía ¿En serio lo has visto? Sí, yo he llegado a ver Y muchos, ¿eh? Bueno Profesores particulares Profesores particulares De Fortnite Pero si, escúchame, pero si eso Lo más seguro que sea Quien de la clase sea Un tío de 30 años Que literalmente sea más boomer Que no sepa hacer ni un 90 en el Fortnite WTF O un Paco de 18, 19 años Que ha ganado 3 partidas Y... ¡Claro! A eso es a lo que me refiero Y querer sacarle el dinero a gente, ¿sabes? Madre mía Vaya tela, tío Jejeje ¡Lobo! ¿Cómo le vas a enseñar toda una persona a ser jugador profesional de un juego, tío? Esa es la vida, Pablo ¡Lobo! 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 Bueno, voy a estar aquí que está totalmente todo limpio Ni alambre ni polla Bueno, estamos los tres aquí Yo estoy dentro de punta No me digas que es el burger, pero... Sí, no, 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 mejor Es que mira cómo está eso, Pablo Es que puede hacer un jabalbo, porque... ¡Lobo! 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 No, no, yo no mato ¡Lobo! 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 Bueno, espérate Que todavía matamos algo, Pablo No mate Si quieres mato yo No, no, yo no mato Efectivamente Aquí uno no Puedo dejar injure, en verdad No dejes injure Vale, van a seguir para el que trae Buyo, buyo, salgo Salgo, salgo, sin problema Ante la izquierda, ¿verdad? Buah, buah, buah Toma No te la juegues No te la juegues Aguanta ahí en la escalera el bridge Te digo si vienen por la puerta Vale Impresionante, bueno, pues nada ¿Qué se sintió, Pablo? Ganar una partida sin matar Ni hacer nada, prácticamente ¿Cuántos puntos? Ah, tengo 620 puntos Voy a coger La verdad es que está muy bien Fíjate ¿Quieres matar uno? No, no, no Me jodes Me jodes al vídeo, sí No, no te la juegues, no te la juegues Echame caso Aguántale Se va a venir O por tu bridge O por mi puerta No, si está que está que lo tengo En pastelería, esta es de eso Buah, de hecho me voy a esconder de la bridge Porque veo que te mata a ti Yo te lo juro, no me voy a matar No, tú no mates Vale, vale Vamos Caramelo, no 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 te preocupes, Pablete Se le complica Voooooo Pablete Eh... Se le complica Yo viendo en la feed como te bajaba la vida ¿Ya sabes? Buena Si, si Vamos para los high poco, pero los high que lo sepan Y después que lleguen los diamantes Es chile